¿Hay despidos? ¿Hay suspensiones? A ver, sí, la verdad, buen día, una formalidad, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una situación muy compleja, muy complicada para todo nuestro sector, debido a la recesión, a la baja demanda que tienen las empresas, a la falta de consumo que existe en todo el país, y lamentablemente estamos perdiendo trabajadores, que eso es lo más complicado. Al día de la fecha hemos perdido alrededor de 226 trabajadores. Ha perdido nuestro sector industrial desde el primero de enero al día de la fecha, ¿no? Un relevamiento de los espacios en estos 5 o 6 meses que lleva de gobierno este gobierno nacional, ¿no? Bien. Juan, hay un informe que hace el gobierno de la provincia, el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria, que habla del cierre de cuatro empresas. Carter, Oshkosh, que es de confección, Yapure, la Rioja Textil y Confección, bueno, la ya mencionada Textilcom en algún momento, y también habla, si bien no sé si tiene incidencia usted, pero habla de Tecnor, que es del calzado, cuatro empresas que reportarían más o menos 406 despidos, y permíteme, yo voy a hacer mención al detalle para que vos me corrijas y si tienen datos más certeros, pero por lo menos esto es lo que dice el Ministerio de Industria. Textilcom, 155 más atraso en el sueldo de abril, Inducuan, 10 despidos, KM Tex, 10 despidos, Victoria Outdoors, 5 despidos, Versión, 1 despido, TN Platex, 2 despidos, Marshall Mofat, 2 despidos, Yapure, cierre total de la fábrica con 10 despidos, Hilados, 2 despidos, Dubno, 2 despidos, y Carter, Oshkosh, con cierre de la fábrica, y 15 despidos, en un detalle que es lapidario, ¿no?, para el trabajador y para el sector, ¿no? Claro, ¿no?, sí, totalmente, totalmente. Sí, permíteme, yo, hacer la aclaración, ¿no? Bueno, nuestra parte, nosotros comprendemos a la empresa Gipur, de la que se cerró, esa comprendemos nosotros. Sí. Las demás, las que nombraste, son la gente de Foniva, ¿sí?, la industria de la confección. No, textil, bien, mítico. Nosotros somos la industria textil, nosotros arrancamos desde el algodón a la finalización de la tela, y luego sigue la gente de ya, de la parte de confección, de la industria del vestido. Buenísimo. Esas serían prácticamente las empresas que siguen muchas encerrados, ¿sí?, nosotros hemos tenido en el sector industrial, como para ponerlo en gráfico, TN Platex, Hilado, Shitex, Calpaquian, y Enod. ¿Y Alpaclar también, Juan? Sí, Alpaclar también. Esas son las empresas que comprendemos nosotros, son las grandes empresas, y nosotros hemos perdido en nuestro sector 226 trabajadores, ¿sí? Bien, bien. Todo el cual, el otro, en mi compañero, Gustavo Castro, que es el secretario general del Foniva, él la está pasando quizás un poco peor, ¿no? Claro. A ver, en el caso nuestro, hemos perdido trabajadores 226, ¿sí?, que somos quizás la gran masa, nosotros, pero, bueno, la gran diferencia que tuvimos nosotros, gracias a Dios, ¿no? Claro. Dentro de todo lo malo, como siempre digo, dentro de todo lo malo, lo bueno es que la gente cobró su remuneración íntegra, salvo la problemática que tuvimos con Yipur, debido al cierre de la empresa, bueno, eso se llevó a una negociación, al fin y al cabo, el día de ayer, justamente, terminamos de cerrar el acuerdo con esta empresa. Bien. Para que los trabajadores cobren su remuneración. Que son 10, serían 10, ¿no? Sí, 10 trabajadores. Bien, y en relación a ese tema puntualmente de esa fábrica, Juan, ¿cómo arreglaron el tema de la indemnización? ¿Cómo se paga? ¿Cómo es el sistema ya puertas adentro con la empresa y el trabajador? Por lo pronto, en el caso nuestro, salvo Yipur, todos los trabajadores que fueron despedidos, fueron despedidos por su artículo 245, con su totalidad, su indemnización. 100%. Bueno, lo mismo, es crítico, chico. Totalmente. porque la verdad que a la gente no le sirve ni guardar el dinero. Ah, olvidar. Totalmente, familias se quedaron sin trabajo. Hablamos de 226, pero bueno, yo me sumo a todo el parque industrial. Y creo que no son 406, sino que son como 500 trabajadores que hemos perdido la fuente de trabajo, debido a esta decisión, a esta política que están implementando, a esta política de ajuste, que la verdad que no lo vi ni en los años 90, a este tiempo. Así que la verdad es una situación compleja, crítica, como para tener noción del parámetro que le hablo, el otro día hablaba con un dueño de una empresa, lo cual me dijo, estoy produciendo para stock, porque no vendo nada. Y ¿sabe qué, Juanpa? me llegó 250 millones de pesos de luz. Claro. La sumada a todo eso, digamos todo un combo, que es imposible. Todo un combo. Exacto. Me dice, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Yo sí no sé qué va a pasar. Empezaron con que la problemática en febrero-marzo, luego abril-mayo, ahora nos dicen que en octubre recién, este presidente está diciendo que en octubre recién nos estaremos estabilizando. Hasta en octubre. Claro, pero para octubre perdiste, claro. Lo mismo que pasó en el 18. Ah, no hay manera. Ni más ni menos. Perdiste cuántos trabajadores y además cuánta gente queda en la calle sin ninguna posibilidad también, porque de eso hablábamos con Rafa hace un ratito también, Juan, ¿no? El hecho de, bueno, te quedas sin trabajo, está bien, pero definitivamente te quedas afuera del sistema, ¿por qué? Porque la provincia tampoco hoy te ofrece una posibilidad distinta de poder contenerte. ¿No? El parque. Sí, totalmente. A ver, esta, te quedas afuera del sistema. Están 226, voy a hablar por el caso nuestro, Están 226, no son trabajadores, son familias las que quedan sin su ingreso. Son 226 familias que lo van a encontrar en la esquina pidiendo un plan. Están afuera del sistema, no hay trabajo, paró la obra pública. Uno de los casos más puntuales que fue 45 despidos que tuvimos en Alpaclap, la ex Arisco. 45 despidos tuvimos. Esa fábrica se dedica a lo que es el tema, el tema de salga. Se produce tela para, para, el sopa de grafa, ¿sí? ¿Cuál es el máximo comprador o el máximo consumidor de la grafa? La obra pública, la construcción. Entonces, al estar parado, casi 500 mil trabajadores en todo el país, no hay venta. O sea, son 500 mil potenciales compradores, por ende, esa empresa no va a vender, no vende. ¿Quién consume grafa? ¿Quién compra ropa de grafa? Claro. Ahora, Juan, en este detalle que te decía, el sector textil, en lo que les corresponde a ustedes, ¿cómo está el cuadro de situación en Shriter, en Shritex, perdón, en Color Tex, en TN Platex, en Enod, en Alpaclad, en Tecotex, en Hilados 1? Digo, entiendo que hay, no solamente despidos, sino también suspensiones. Sí, sí. Bueno, se plantea un plan de suspensión para no perder fuentes de trabajo, ¿no? Y cómo lo veo, cómo está la situación hoy, es complicada, crítica al no vender, al venir los impuestos al 500%, como han subido los impuestos, bien digo. Entonces, incertidumbre, porque no se vende nada, porque, y gracias a Dios que no está abierto todavía al 100% la importación, porque si es de abrir la importación al 100%, que es lo que plantea esta ley base, y bueno, ya está, estamos todos, se terminó, se termina la industria nacional. Juan, ¿cómo es el sistema de suspensiones? Una suspensión de los trabajadores, bueno, en el caso de estar suspendido con el 75% de su remuneración, más sumas fijas no remunerativas que tienen los trabajadores. Bien. En nuestro caso teníamos 150 mil pesos de sumas fijas no remunerativas. Bien, y en este caso... Los trabajadores que han suspendido, esos 75% más la suma fija, ¿no? Bien, y en este caso son operarios que cumplen tareas en planta, y también los propios jefes, directivos, ¿cómo es el sistema? todos, todos, todos en general plantean esa suspensión, cuando se plantea, se plantea para todos. Eso sería Alpacla, que fue la empresa que estuvo suspendida en su totalidad. Luego tenemos la fábrica de Nod, que trabaja el 50% 15 días, y el otro 50% otros 15 días, y quedamos suspendidos durante esos 15 días, quedamos suspendidos al 75%. Bien. A ver, a ver, Juan, ayúdame, yo tengo un detalle, ayúdame vos, porque capaz que seguramente puede estar desactualizado. Ya el número está desactualizado, porque acá dice 159 despidos más suspensiones, vos hablás de 226 despidos. 226. Con lo cual ya está desactualizado, pero dice Shitex, 23 despidos más suspensión de horas extras, Colortex, 50 despidos, TN Platex, 37 despidos, Enod, 47 despidos más suspensión del 30%, Alpaclad, suspensión del 100%, entiendo, de los trabajadores, que serían 200 personas, por 3 meses, Tecotex, suspensión del turno rotativo, 80 personas, y Lados 1, suspensión por 60 días, de 65 personas, y dos despidos en Tecotex. Este gráfico que nos entrega el Ministerio de Industria, bueno, está desactualizado en el número final, que son 159, pero en la descripción general, ¿hay algo para corregir de esto? Digo, porque es información que nos sirve para, para ya comentarla 100%, ¿no? Tecotex, Tecotex tuvimos 12 despidos. 12. Llegamos a 12 despidos. O sea, hay que sumar 10 personas más al número que ellos entregan. No tuvimos otra cantidad de despidos. La sumatoria me da, me da 226, lo teníamos nosotros, lo han contado acá, hoy teníamos 226, porque bueno, sí hay una desactualización ahí, Rafa, hay una desactualización por el tema de que, también están, ojo, también están los despidos encubiertos. ¿Cuáles son los despidos encubiertos? Porque siempre nos sirve a nosotros, que no nos llega esa información. Son la gente que genera un acuerdo por un 241. El artículo 241, el mutuo acuerdo que genera en las dos partes, bueno, ese despido prácticamente a nosotros no nos llega. ¿Por qué es un despido? Después tenemos los que sacaron por contratos, los que tenían gente contratada, entonces... ¿Y había varias empresas que tenían... ¿Había varias empresas, Juan, que tenían contratos? ¿Había varias empresas que tenían contratos? ¿Cómo digo que...? Sí, había varias empresas que tenían contratos, digamos, que no entran dentro de este número final al que vos haces mención. Claro, claro, claro que había empresas que tenían... Porque, a ver, todas las empresas se prepararon para trabajar como veníamos, ¿sí? Por eso creció nuestra industria. Todas las empresas tomaron gente en enero, en febrero, habían tomado gente. Porque, bueno, era largar la producción. Sin ir más lejos, la fábrica Alpaclar, esta es una fábrica preparada para un millón y medio de metros de tela. Y el mes pasado solamente vendió cien. Cien mil. Claro. ¿Y un por ciento? Es lamentable. Hay empresas... El otro día hablaba con un compañero, con un compañero delegado, hay una empresa que hace dos semanas que está haciendo limpieza. No tiene nada por hacer. Es el día a día, es lo que ingresa, es lo que ingresa y... Y, bueno, si se puede producir, se produce. Hay un gran esfuerzo también de los empresarios. También hay un tema que estamos nosotros en paritaria, también con tema empresarial, porque, bueno, a la gente no le alcanza. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Si al empresario no le alcanza, imagínense a la gente. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un trabajador allí en el rubro textil? Sí, un trabajador en el rubro textil, consumando, sumando, toma, toda fija, no suma negativa, suma fija, perdón, de alrededor de 600, 620, 550, y depende de la rotación. Claro, y depende también, por supuesto... Tenemos rotación, acuérdense que nosotros trabajamos mañana, tarde y noche. Claro, y eso hace... La noche es un 20% más. Claro, hace diferencia a la noche, exactamente, eso te iba a decir. Juan, sabemos que estuvo en Buenos Aires, ¿cómo analiza toda, digamos, la Asociación Obrera Textil, la situación general del país? Obviamente, usted está analizando la particular en La Rioja, pero digo, en el país, ¿cómo se analiza esta situación en estas reuniones que tuvieron en Buenos Aires? Muy complicado, la verdad, muy complicado, una... a la pérdida de trabajo, porque acá quizás no hemos perdido tanto como han perdido en la zona de Tucumán, en el sur, la verdad, muy, muy compleja. Nosotros tenemos una obra social, nosotros tenemos PIT en nuestra obra social. a través de la... de esto, de la... de regulación que hubo con la medicación, todo lo demás, ¿sí? Entonces, es muy compleja la situación. ¿Por qué? Porque los medicamentos subieron el 500% y los trabajadores no subieron el 500%. ¿Me entiendes? Su sueldo. Entonces, por ende, se está desfinanciando nuestra obra social, porque a los trabajadores no se les puede cobrar más, porque este gremio y esta obra social hacen un esfuerzo abismal por sostener lo mismo, ¿no? Sacaron hasta medicamentos oncológicos, medicación crónica que cobran al 100% a través del PMO, están basados hoy por hoy al 70, al 40. Es imposible que a la gente se les saque un peso más. Y se hace un esfuerzo muy grande con tal de seguir sosteniendo nuestra obra social, pero a la vez la están matando, la están desfinanciando. No puede un medicamento haber saltado... El otro día vino una señora para acá y le cobraron 350 mil pesos la medicación. Una locura. Una locura. Pero uno se da cuenta por ahí sin tener digamos la necesidad de un medicamento oncológico, Juan, te das cuenta por ahí de pronto en, no sé, en un paracetamol que tanto se recomienda por ejemplo cuando tenés dengue y es una locura. Hay gente que decía no lo puedo comprar definitivamente. Antes valía casi 800 pesos, 900 pesos la tira, hoy vale 6 mil. Claro. La tira. O sea, una locura. Ahí te das cuenta en ese tipo de cosas. Imagínate... No sé dónde están parados los sueldos, no suben esa cantidad. No suben, no suben, la plata no suben. A ver, si este presidente o este gobierno o el que fuere no activa la economía, vamos a terminar cayendo todo. Y todos se abusan de la necesidad. Todo. Un paracetamol, bien lo dijiste, Rafael, bien lo dijiste, en una zona vale 6 lucas, en otra zona vale 4.800 y si te vas un poquito, te venís un poquito más al centro, lo vas a encontrar en 5. O sea, no hay un control, no hay nada. Imagínate, estamos hablando de un paracetamol, algo tan... Sí, tan básico para él. Un medicamento oncológico. No, además, claro, además teniendo en cuenta esto que decías vos, Juan, teniendo en cuenta esto del plan médico obligatorio, el PMO, que tanto se usa en las obras sociales, hoy casi es imposible cumplimentarlo. Y eso que es obligatorio, digo, teniendo en cuenta los valores, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto no hay estudio, no hay estudio. A través de todo lo que pasa. Nosotros entendemos, por supuesto, que un médico tiene que cobrar más. A su médico te pide un incremento a las obras sociales, los médicos piden y está bien, están todos sus derechos de cobrar lo que tienen que cobrar porque son profesionales y se merecen cobrar. Pero lamentablemente por ahí no se les alcanza a pagar debido a que el trabajador hay que darle prioridad a la medicación. Claro, claro, claro. Entran a ver qué es lo que podés achicar, qué costos podés tocar, cómo lo podés manejar. Imposible. No podés dejar a una persona que tiene un tratamiento oncológico, no la podés dejar sin la medicación. Y este gremio, este gremio, se hace cargo al 100%, no importa si vale 350, lo vamos a buscar. Tal cual. Porque es un trabajador. ¿Entiendes? Entonces, se está desfinanciando todo, todo se está desfinanciando, todo está mal. Y esperamos que aparezca algo que ponga activo en el país. Porque lamentablemente todas estas empresas que están suadicadas, yo voy a hablar por la provincia de La Rioja, todas las empresas que están suadicadas en la provincia de La Rioja, el 98% venden el consumo local. El consumo local, el consumo en toda nuestra Argentina, venden esta empresa. Ahora, Juan, a nivel nacional, ¿tienen definido finalmente el número de las personas que perdieron su trabajo en el sector textil? La verdad, sinceramente sí, estaban haciendo un relevamiento, pero la verdad es que no lo sé bien, bien, no quiero meter la pata con algún número, pero sí. No, porque si tomamos como referencia que en La Rioja 200, no me quiero imaginar si hacemos el número final en todo el país, ¿no? Sí, 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 y en, ¿se acuerdan cuando fue en el tema del DNU que todavía en ese momento le ven que toda la promoción de la industria del sur? Ahí perdieron bastantes trabajadores. La última, y te libero, Juan, ¿cuántos trabajadores tiene activo el sector textil en este momento en La Rioja a pesar de estas 226 bajas? Somos alrededor de 2.300 personas al día de hoy. 2.300. Bien, Juan Pablo Luján, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, muchas gracias y gracias por la preocupación y por comunicarse. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.